¿Qué tal y bienvenidos a este nuevo video de GNG? En esta ocasión vamos a hablar de un juego chiquito pero con combos bastante explosivos Fantasy Realms es un jueguito muy chiquito diseñado por Blues Gasco pero no dejen que eso los engañe, realmente hay un poquito de estrategia en el juego pero hay bastantes combitos explosivos que para mí es lo divertido de estarlo explorando En Fantasy Realms vamos a estar creando nuestro propio reino y hasta ahí es donde llega la temática porque realmente no es un juego muy temático así que vamos a darle un vistazo rápido a las reglas para saber de qué va este juego Y bueno así es como se ve Fantasy Realms al inicio, sí, solamente es un deck de cartas La manera en que Fantasy Realms va a funcionar es que cada jugador va a tener una mano de 7 cartas y durante su turno va a robar una carta ya sea del deck o de la pila de descarte que en este momento no existe y finalmente va a elegir una de sus cartas y la va a descartar La pila de descarte es visible para todos los jugadores y va a ir creciendo conforme los turnos pasen Al momento que haya 10 cartas en la pila de descarte se termina el juego, no importa de quién sea el turno vamos a contar los puntos que tenemos en nuestra mano y quien tenga más puntos es el ganador Ahora todo el juego tiene que ver con las cartas entonces vamos a entender cómo funcionan Del lado izquierdo viene el tipo de carta que es y va a haber una variedad de ellas Aquí vamos a ver los puntos de victoria que otorgan, en este caso esta carta otorga 23 puntos de victoria y tenemos que comprender algunas palabras clave La primera es Penalty o Penalización en la cual esta carta te va a quitar puntos o va a valer menos En este caso dice que se blanquea si hay otra carta de inundación en tu mano Blanquear es el otro término que tenemos que entender Cuando una carta se blanquea es como si no existiera, como si estuviera en blanco precisamente no tiene puntos, no tiene nombre, no tiene tipo y no tiene texto Volviendo a esa carta completamente inútil en tu mano Otra palabra que tenemos que entender es Clear, que es simplemente limpiar lo cual previene penalizaciones en otro tipo de cartas Y lo último y lo más importante, lo que vas a estar buscando conseguir un montón son los bonus Esta carta vale por sí misma 5 puntos de victoria Sin embargo, si tienes una tierra, si tienes un clima, si tienes una inundación, una flama te da 5 puntos adicionales por cada una de ese tipo de cartas Entonces así es como vas a estar intentando crear convitos con las cartas que hay en tu mano para conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria Hay una expansión que ya incluí en mi copia yo de Fantasy Realms que se llama Curse Horde en donde va a haber 3 nuevos tipos de cartas Los no muertos, los outsiders y los edificios Los edificios funcionan igual que las otras cartas Los no muertos agregan una interacción con la pila de descarte que lo hace todavía más interesante Y los outsiders tienen habilidades un poquito raras y que son diferentes a todo lo demás que ves en el juego En este caso, por ejemplo, el genio vale menos 50 puntos pero gana más 10 por cada jugador y al final del juego te permite ir por cualquier carta en el deck lo cual hace que tú decidas si vale riesgo tener al menos menos 20 puntos pero la carta por la que vas te va a dar bastante recompensa Algunos cambios que se introducen con esta expansión precisamente es que el juego se acaba cuando hay 12 cartas en la pila de descarte en lugar de 10 y al mismo tiempo la mano inicial es de 8 en lugar de 7 Otra cosa con lo que puedes jugar o no en la expansión son los artefactos malditos La manera que funciona es que cada jugador va a tener uno frente a sí y va a poder hacer algo en su turno con ellos La primera cosa que puedes hacer es ignorarlos y continuar con el juego normal La segunda cosa que puedes hacer es activar la habilidad En estos cuadritos te dice cuándo se activa le das vuelta y tomas uno nuevo Y lo último que puedes hacer es si no te gusta tu artefacto lo puedes descartar para tomar uno nuevo Al final del juego vamos a sumar o restar los puntos de cada artefacto que hayamos usado La mayoría van a ser negativos pero hay uno que otro positivo Y eso es todo lo que agrega la expansióncita de Curse Horde Como vieron en las reglas hablé un poquito de la expansión Realmente no creo que sea una expansión necesaria Puedes disfrutar el juego y tener una experiencia similar nada más con el puro juego base Sin embargo si te gusta el juego base vas a disfrutar la expansión porque agrega las tres facciones que pues generan nuevas interacciones y cosas para descubrir y pues si quieres agregar un toquecito extra están los artefactos La expansión se puede jugar con las dos cosas al mismo tiempo o solamente con las facciones Realmente los artefactos son una cosa que sí agregan un poquito a la toma de decisión así que de repente no es tan conveniente si lo que te gusta es que el juego sea rápido ya que aquí vas a tener un poquito más que leer El juego también es rápido, portable y fácil de enseñar Realmente el único pero que le pondría en cuanto a la enseñanza a este juego es que es muy dependiente del idioma así que hay que tener eso en consideración al momento en que lo consigues si es que te interesa Una cosa negativa pero que quiero atacar en este momento es que prácticamente tardas el mismo tiempo jugando que puntuando La razón que lo mencioné ahorita y no en las cosas que no me gustan es que hay una aplicación que soluciona eso rapidísimo y sin problema También está una página web por si la aplicación no es compatible con tu teléfono en el cual simplemente ingresas que cartas tienes en la mano y que hay en la pila de descartes y estás jugando con los no vivos y te da el puntaje automáticamente haciendo esto todavía más rápido Entonces con lo negativo lo que no me gusta de este juego la primera es que los primeros juegos son bastante lentos para lo rápido que debería ser el juego ya que todo mundo va a estar leyendo las cartas Entonces no te desesperes durante las primeras partidas pero sí toma en cuenta que van a ser algo lentas en lo que todo mundo se familiariza con las cartas y entiende el texto que hay en ellas También puede que no le guste a mucha gente porque no es un juego que tenga muchísima estrategia realmente vas a estar dependiendo un poquito del azar en cuanto a qué cartas te tocan en tu mano inicial qué cartas robas y qué cartas tiran los demás Es un juego muchísimo más reactivo y muchas veces lo que estás planeando no va a salir acorde Entonces en este juego vas a tener que estarte adaptando a lo que te va saliendo lejos de poder planear a largo plazo Desde luego puedes arriesgarte, comprometerte con una carta y a ver si lo logras Hay veces que disfruto que solamente robas una carta y descartas una y con eso vas armando tu combito rápidamente Pero hay veces que se siente muy sencilla esa mecánica y ahí es donde digo que a lo mejor los artefactos pueden agregar esa pizquita de profundidad que falta Otro aspecto negativo es que la temática está muy por encima Realmente estás fijándote más en colores y en habilidades Sí estás poniendo un castillo, sí estás poniendo al rey y funciona bien con la reina y demás pero no se siente como si estuvieras realmente armando tu reino por así decirlo Otra cosa que a mucha gente probablemente no le guste es como el juego acaba de golpe Eso quiere decir que los jugadores no van a tener el mismo número de rondas y para algunas personas eso puede ser problemático Al mismo tiempo eso también permite que los jugadores decidan en qué momento terminar el juego y eso puede ser una decisión bastante estratégica A lo mejor crees que alguien tiene su combo ya muy armado y en ese momento le terminas el juego para evitar que lo siga mejorando Pero bueno es una cuestión que sí quiero recalcar porque a muchas personas no les va a gustar el hecho de que alguien tenga más turnos que ellos Desde luego también se corre el riesgo de quemar el juego bastante porque pues vas a estar viendo todas las cartas vas a saber más o menos cómo optimizar alguna estrategia y desde luego jugadores más experimentados van a tener una pequeña ventaja sobre otras personas al momento en que ya conocen qué carta funciona con cuál Sin embargo pues eso se mitiga con el azar así que por más que conozcas las cartas si nunca sale la carta que estás buscando de nada sirve que planees esa estrategia Pero no cabe duda que para algunas personas puede ser muy sencillo y muy repetitivo Ahora sí pasando las cosas positivas y anunciando que sí este juego me gusta bastante no es mi favorito con estas mecánicas para eso prefiero Red Rising quizá en algún momento hable por qué pero lo bueno de este juego es que es chiquito, portátil, rápido y rejugable no vas a estar copiando la misma estrategia cada vez que lo juegues y el hecho de tener que explorar las demás cartas y ver cómo funciona usar a los no muertos o jugar con los ejércitos es lo que puede atraer a la gente Si eres de esos jugadores que les gusta estar experimentando con estrategias y estar viendo cómo puedes explotar la mayor cantidad de puntos con lo que va apareciendo creo que este juego te va a interesar bastante Al momento en que terminas una partida te quedas picado y quieres volver a jugar para ver si puedes superar el puntaje para conocer las otras cartas, para probar otra estrategia realmente la partecita de estar descubriendo los combos y ver cómo haces explosión de puntos es bastante divertido de un momento tienes una carta que vale 10 pero sabes que podrías aumentarlo hasta 80 si robas la carta adecuada y ahí está la diversión de Fantasy Realms y bueno ese fue Fantasy Realms, un jueguito sencillo y rápido pero que al mismo tiempo brinda bastante satisfacción cuando ves cómo explota tu mano llena de puntos y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor suscríbete, activa la campanita y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!